¡Ok! ¡A ver qué nos invitan! Que es un hamburguesito, unos taquitos Al camarógrafo que también tiene hambre Y pues acompáñanos a ver qué pasa en esta aventura, ¿verdad? Vamos a darle, chicas ¿Qué esperas del 2022? Tronco ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Hola! ¿Quieres venir? Ahí ven ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Leonardo ¿Leonardo dónde eres? De aquí, vivo aquí en la del Valle ¡Ay, Dios mío, aquí en la del Valle! Oye, ¿qué esperas del 2022? Pues es que haya más tecnología ¡Más tecnología! Haya más barras de rock Me acuerdo cuando estaba Rocotec Cuando estaba el Papa, Celebration, ¿sí te acuerdas? No, pero supongo que estaba bonito ¡No, no es jovencita! Tengo 18 ¿Eres 18? Sí No, yo tengo 49 ¡Ay, te ves muy bien! ¿Sí? Sí No me veo muy viejo, muy bien ¡No! ¡Vieja ella y mírala! ¡Ay, no! ¡Aquí sí! ¿Cómo te llamas? Yo, Cervantes ¿La tiene nombre? Me aborto de familia Me abortó ella, es mi mamá ¿Cómo la ves? Está muy guapada, muy linda ¿Sí? Pues mucho gusto Mucho gusto Vamos a seguir y que el 2022 venga con la tecnología Para que se le quite lo puta ya Pues continuamos con esta gran aventura Aquí estamos viendo que hay un hombre muy chacalito O.F. chicas O.F. Él es O.F. ¡Hola! Luisito 21 Centímetros Hola hermosa, ¿cómo estás? Bien, bebé y tú Me encantan ¿Qué andas diciendo por zona, chicas? Pues aquí buscando ¿Qué buscas? Pasivas ¡Ay, qué fuerte! Hermanas, escriban ¿Cómo dijiste que te llama? Luisito 21 Centímetros Ay, qué fuerte ¿Y si es real? Sí, es real, hermoso Muy real Y huevitos de todo Ay, qué fuerte Bien guapas, hermosa Me encanta ¿Sí le das un hijo a mi hermana? Sí, a las dos Ay, no, hombre No, hombre No, hombre Y bueno, aparte de pasivas Dinos, ¿qué buscas usted para este 2022? ¿La Navidad? ¿No, 2022? ¿Ya pasó Navidad? Este, mucho trabajo, hermosa Mucho trabajo Muchos seguidores Todo en buena vibra Ser buena gente Ser buena persona Y las quiero mucho a ustedes, ¿eh? Ah, no Son bien sencillas Bien sencillas Bien ricas ¿Cómo debe ser? Ay, es que yo como buen activo Me fijo Como buen activo, ¿qué? Como buen activo, me fijo en todo Ay, ¿y en qué te fijaste? Cuéntame, ¿qué te fijaste? Pues, están muy bonitas Es hermosa, me encantan ¿Qué fue lo que más te trajo de ella, por ejemplo? Su cara de cabrón Sus piernas Sus piernas Desde el inicio, sus piernas Sus piernas Tú también, hermosa Ay, dale viendas Dale viendas ¿Qué es lo que más te trajo de mí? Tu bonita voz, dile Mi rostro, mi voz Tu cara de muñeca, dice Carita de muñeca Muy guapa Me encanta A ver, dale un beso Ay, qué fuerte Esto ya salió de control Oye, me encanta Es la primera vez que te veo Besarte con un hombre en mi canal Hay que empezar el año renovado Al cual virgen es una era Ella ya empezó bien Ella ya ligó, hermanas Yo voy a seguir buscándome Alguien, una víctima A quien yo pueda seducir Con este gran cuerpo de sirena ¿A qué? Ay, qué fuerte Gracias, amor Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está siempre bien, mi hermana Muy bien ¿Ya vienes peda? No, y bueno, me dio peda Pero venimos a la fiesta de Rico Para ver a las hostias actuar No, hombre Yo no soy hostess de aquí Ay, yo pensé que me ibas a seguir A ver este show Venimos en unos baños públicos Públicos, públicos Venimos rellenas Para que nos roben Nos repienten la piñata Hoy en el rico ¿Cuál es tu propósito Para este de 2022? Que no sea tronco Porque veo que presen los dos lados El chofer que no dijo nada El chofer, a ver ¿Cuál es tu propósito? Es el de las pizzas Trabajar Trabajar Ay, la más trabajadora Pues chicas Acabamos de ver a Woody El vaquero Así que vamos a ver Si lo podemos agarrar Venganse chicas Hola, amiguito ¿Te podemos entrevistar, Woody? ¿Tienes de vaquero? Si montas bien o no, dice ¿Cuál es tu propósito Del 2022? Te armaste y pistear más ¿Cómo? ¿No te gustaría Una rubia de dorado? ¿No se te antoja una rubia ahorita? Ay, qué fuerte Sí, ¿por qué no? A ver, demuéstramelo Dice Demuéstranos tu poder Demuéstranos tu poder Demuéstranme, mi amiga Me rí por la misión ¿Y traes pistola cargada o no? ¿Sí traes la pistola cargada o no? No, ya está Se me sale de lo cargada que está Ay, qué fuerte Se me hace que aquí Sacamos hijo nuevo Se antoja tener un hijo Se antoja Aparte se ve que es de esos Así que poderoso ¿De dónde eres, hijo? De aquí, de Ciudad de México Ay, ¿y por qué le engañó? ¿Si eres de aquí? Sí ¿De qué parte? De Santa María de la Rivera Ay, qué fuerte Ay, aquí cerquita ¿De quién vienes? Mi hermano Ay, aquí viene mi cuñado ¿Ya? ¿A qué? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Pues vente Pues yo ya estoy lista Cuando tú digas Más bien tú ven No, pues yo Ay, qué fuerte Es que el hermano Me va a soltar un putazo Tú agarra al hermano Y yo besalo Yo detengo al hermano Chica Yo por la amiga Ay, ya, Juan Le doy un beso Un beso Ay, sí No, hombrecito Que Dalí me da un putazo Yo lo agarro duro Te puedo dar un beso En el cachete Ay, ay, ay Ya se enamoró, eh Vámonos Bueno No le preguntamos Estúpida Ay, sí es cierto La putería le ganó Soy una puta ¿Y qué esperas De este 2022? Pues, la verdad Espero que me vaya bien A mí en todos los aspectos Y que Y que mi madre Este bien Más que nada Ay, es el primer Comentario bonito Que escucho Todos dicen Que cosas bien pendejas La verdad No te preocupes Yo la voy a ir a cuidar Cuando esté en perro La otra Como la Ay, vámonos Hola ¿Cómo estás? Ella me llamó Con los ojos ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Y tú? Bien Yo también estoy muy bien Aquí desde el norte Ay, ¿qué parte del norte? Reynosa, Tamaulipas Ay, no se te escuche El acento ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No, hombre Es un acento de... ¿Qué rayos? ¿Usted, tú le crees Que es de Tamaulipas? Yo no le creo Mientas, hermana ¿Tú eres su novio? Sí Ay, qué fuerte No entiendo por qué La cara de felicidad Estás muy feliz ¿Quién es el activo? Ay, las ni una Ni una dice Se quedan en la tonta Se quedan en la tonta Ay, qué fuerte Oigan, Bebas ¿Cuál es su propósito Del 2022? Pues, no sé Muchas cosas Hay muchos propósitos No, dime uno Uno Bueno, para Mi viejo ya está cancelado Ya está Bueno, a ver Mira, para nuestra relación Seguire como estamos A pesar de la distancia Estar juntos O sea, ¿dónde? ¿Tú eres de aquí? Yo soy de aquí Hay hermanas Amor a distancia Amor a distancia Amor de cuatro Dicen las chicas Dicen las cuatro ¿Son poliamorosas? No Abiertas Bueno, abiertas Si son No de la relación hablamos No de la otra No, ninguna de las dos Ay, qué perras Estuve aquí y me fui a vivir para allá Ah, pues no dejes de venir Porque te pueden agarrar el changarro, hermana Sí Yo te advierto Yo no Yo no, yo no soy puta Yo respeto lo ajeno Pero, ajá Pero yo sé cómo es la competencia Mi mamá es muy puta Ella siempre Se le ve, ¿verdad? Ay, pero si no soy tu mujer Porque no quieres Porque no quieres Porque no quieres Porque no quieres Ay, qué fuerte Pero no Pues, ¿y cuál es tu propósito? No, pues igual Aguantar la distancia Y procurar que la relación vaya bien Y aguantarla también Yo diría que el anillo va jugando Ya que te lleve para allá la otra Que no saco da Nada más que me pida Que me dé el anillo Y Yo creo que eso ya está más que dado Ya está bien chamuscado el anillo Y que se lo va a dar Dice que apenas Pero, pues, que les deseamos lo mejor Feliz 2022 Y que se les haga mena su estancia aquí en la fila Muchas besos Bye Ay, qué fuerte Continuamos con las grandes filas Hola ¿Te puedo entrevistar? No es porque no quieras Sino Ay Ay, a ti A ti Pues sí Podemos pasar, ¿eh? Perdóname Adelante Sorry, es que me enamoré desde que lo... Aquí No es cierto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Pásate pendejada Ay, sí que nos muestra el gran rostro Mira, mira No te hagas menso Porque allá adentro te lo vas a quitar Pero, pues, es... Es una pendejada que te lo pongo hasta aquí en la fila No, no, no puede estar diciendo su identidad anónima Ay, qué fuerte Ay, enséñame tu cara No, 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 así Por favor Allá adentro Por favor No, 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 así ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere quitar el cubrebocas? ¿Viene con novia? ¿Viene con novia? Sí ¿Novio? Pues él es mi pareja Ay, ¿siso novio? Sí Ahí está Ya terminamos ¿Qué? Ya terminamos, ¿no? Ay, dinos la verdad Nosco, ¿no? ¿Tienes algo que decir, hermana? Que ya me quedo con el de pijama de raya No, yo sí quiero a él ¿Cómo te llamas? Axel Es una mamada Allá, no, pues allá, allá Y aquí es otra onda Ándale, Axel Axel, y te compro una chela allá adentro Y si no, ya peleé, ¿no? Te doy un beso No, 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 pues así nos mantenemos Lo dudó Lo dudó Dijo, ay, bueno, dos cervezas, dice Y ahí muere, sí ¿Sí? Y tienes Ya dime la verdad Es que siento que él es buga ¿Sí eres buga? Sí Es buga, ¿verdad? Güey, yo los identifico ¿Cómo? ¿Cómo identificas a alguien? Pues las miradas Casi le das un patadón en la cara de cabrón No, hombre No, hombre Ve este cuerpo Reina ¿Qué hubo? ¿Cómo te quedaste? ¿Me veo buchona o no? Sí Oye, último Última pregunta Con este 2022 ¿Cuál es tu propósito? Venir más seguido a Rico Conmigo, dice Con la banda, ¿no? Ay, ya Ay, no estoy soportándolo Ya me voy porque Me está bateando muy feo Sé que ando bien exhibida Como estúpida Ustedes porque se quieren ir Pero son bien invitadas Ay, ¿tú también? Él no sabe ni qué Él no se metió en pedo Venimos todos juntos Ay, tú también vienes con él Ay, también está guapo Pero tú vienes con novia No También vienes solo Vean qué bonita cara tiene Como Axel me abrió Pues ya a la verga también Yo no soy mujer De un solo hombre al final Y es cabrón ¿Eh? Es cabrón Porque es cabrón Pues averigüen A ver, ¿tú cómo te llamas? Sergio ¿Sí, Sergio? Sí A ver Demuéstralo A ver, quiero ver que me dé un beso No, soy respetuoso No, pues yo creo que me falten al respeto Yo no quiero que me respetes Si no hay consentimiento, no Pero yo tengo una duda ¿Por qué tú sabes que él es cabrón? Pues lo conozco de toda la vida Ay, se antoja con los dos Se antoja que los dos me hagan un hijo Ay, sí Ya se pelean ellos ¿A quién se parece? ¿Y a qué color sale, no? ¿Y él ya no? Es que es chava, ¿no? ¿Eres buga? Ay, no, hombre No es buga No, hombre No, hombre Es buga ¿Sí eres buga? Escúchale su voz Yo la vi más inventada que mi hermana Ay, que nos peguemos No me puedo pegar Pégate Pégame Nos pegamos Pégame Quiero que Sergio me pegue Por favor, Sergio Unos azotes Mira, Sergio Sergio se te viene cubriendo Muebles son cosas la bala ¿A qué volé? Pues ya nos batearon aquí Axel y Sergio Un gran bifle Necesito una gran funda Uy ¿Y todo esto no te basta? ¿No te basta? No te basta ¿No te basta? Me dijo que dijera que no ¿Por qué? Porque lo conozco Es que está bien celoso No, es que digo, lo conozco Y es cabrón ¿Y a ti si te basta? ¿O no? No, no, la verdad no Ya vamos, hermana, ya Ya, castrados, castrados Queremos entrar ya ¿Por qué? ¿Cuánto llevas formado? Ya como dos horas Y Joto llegó al último Y dice que lleva dos horas Joto, no te estés quejando Como dos horas Tú no te viniste a formar Como a la leche Llega al último Y bien verguera Dice, ah, ya déjanos pasar Dos horas, dice Joto Ella tiene que apagar las entradas A la verga, ya Ya sabes, sí No, es que llegamos Mira, aquí mi cuate Estaba adentro Yo estaba adentro Y me salí por estas Jotas Nada más Finches obvias Ay, qué Yo bufando Que al mismo momento Es bueno para bufar, hermanas No Tú dicen que eres la más bufadora No, hombre Sí, sí No, sí Pues dice que más bufadora Tienes cara de liosa Sí No, hermana Uno solo es segura A ver, échale un bufé Así cuando la viste ¿Qué dijiste? Mira, así de simple, hermana No le ibas a entrevistar a él Y aquí está, hermana Que yo Ok, mira, aquí está Ella quiere hacer Ella quiere hacer el rojo Quiere hacer el foco Quiere hacer el foco Pero pues no ofrece Ella quiere hacer el foco A ver, que va a hacer el foco De la fiesta Ay, qué fuerte A ver, hermana Cuéntanos de tu outfit Tú qué quieres posarnos Ay, viene el sagrado corazón De Jesús Muy católica Muy católica No, se apurona también Volteale, cabrón Ay, pequeño liguero Sí Para que la agarren, hermana Yo hice todo mi outfit ¿Qué? Yo hice todo mi outfit Dice, a ver, hermana Que tú lo hiciste Tú lo pintaste Y yo lo pinté Ay, sí, ¿verdad? No, no es cierto La otra es muy segura De su drag Bueno, hermana Y cuéntanos ¿Qué esperas para el 2022? Pues lo mejor Para todos Muchos proyectos Mucha ¿Qué le deseas a ella? ¿Que le quitan el verde periquito? Sí Que se desmanche bien la frente Que se le quite el tinte Que se le quite el tinte Tú eres la más ponzañosa Dedícale Dedícale un buen año ¿Qué deseas que esta Esta chava Haga de propósito este año? Que deje estar de inventada Mi amiga, verdaderamente Está de pozona, mi amor Inventada acá, mi sierra No Perdón por poder Disculpame Perdón por poder ¿Qué le diste? Le diste así México lo está viendo Le diste así en su cara Así, mira ¿Quién es la más pendeja De este grupo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se lo paga? Ya ves, es miliosa A ver ¿Quién es la más pendeja? ¿Quién es la periquita? Ella Ella ¿Hay alguna activa aquí? Dice 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 ¿Tú cuántos? 20 y sin presumir Mi amor Ay, 20, mi amor No Ay, 20, 22 Eso es de nada del 20, 22 A ver No me lo saco A ver, encíganos una foto De tu celular A ver, yo quiero ver Bueno, vas a ti Ajá Yo voy a pasar a ver Los grandes presivos, hermana Yo voy a comprobar Los grandes packs, dices A ver, vamos a ver Ustedes no pueden ver ¿Le conocen a su amiga algo? Ya la conocemos ¿Ya? El vapor de El tolome Ahí la conocí, hermana Ay, el nombre Sí, no lo vale Sí Está abriendo una conversación Está abriendo una conversación Ay, qué fuerte A ver, yo quiero ver el video Ay, qué fuerte A ver, otra, otra Ahí arriba No, vas a ser Ay, no, yo quiero ver el rostro Porque ahí se me hace Sí, sí, sí Ay, se me hace que está A ver, este Si no, no vale Si no, no vale A ver, espérense A ver, sí Nadie lo va a ver Ah, nadie lo está viendo ¿Tú eres el activo? Sí Ella es el activo, dice Hermana, síganos Ay, sí, santo Pero si se ve muy chava Yo no sabría Yo no sabría que es chava activa Se sabe, hermana Lo que se ve no se pregunta Yo creo que ya Por eso te pregunta Es como diferente O sea, está uno acostumbrado A ver a alguien afeminado Y piensa que por eso Tiene que ser pasivo Cuando realmente Pueden disfrutar su sexualidad De una manera a su gusto Es el momento Es la hermana ya ¡Horaya, tú vas a ir! ¡Horaya, tú vas a ir! 2022 ¡Gran frase! ¿El poeta cómo te llamas? Israel 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 El poeta del 2022 Así como le inoculado blanco Él viene con grandes frases de veracruz para veracruz son calientes me han contado me han contado pero qué gusto te mueves muy bien muy bien una ya sin ver todos los gastos de noche son pardos y más hoy última noche mi amiga también es inactiva porque no la has visto pero se ve hermanas para mí si se ve dos romanos ay muy fuerte quien se aponte ay no hombre que chavas son metas son bien puercas ya me voy de aquí no tengo donde lo conmigo Yuri Lamas Yuri Lamas ¿cómo están? bien y ustedes chicas ¿cómo están? pues yo bien buena la verdad ¿para qué te voy a mentir? ¿para qué te voy a mentir? ¿verdad? que segura ¿y tú? igual que tú mi amor ay salud dice ay salud ay salud ¿te gustan las chicas te ve o no? ¿cómo están? ay que fuerte no sé ¿cómo no sabes? dice que sí ah bueno sí tú mientes y tú mientes ella miente todo el tiempo yo junto ella también miente dice a ver tú qué esperas del 2022 cuéntanos tu propósito no sé más tronco ¿qué? tronco ajá si se ve se ve que quieres ay se antoja yo también quiero dinos para formarnos contigo ajá nos queremos formar contigo ¿sabes dónde? llámanos dinos dónde ay porque si quiero se ve se necesita se necesita yo necesito un hombre no lo he encontrado en la fila un hombre de verdad un hombre de verdad un hombre que me haga sentir mujer mujeres ellas ya venían pedas fingían que era café pero no era café ay cuidado hola ¿los podemos entrevistar? ¿cómo están? ¿si se puede o no se puede? ¿si se puede? ¿si se puede? ay ¿con quién vienen? cuéntenos son parejas son amigos ay mi hermano ay no se parecen a ver no sé él tiene barba ¿tú te la quitas? sí me la quito ¿por qué? la barba es lo que nos gusta no a todas las mujeres de hecho hace rato le dije al güey que se la dejara ¿y luego? es que llena huevo sí se la tiene que andar cuidando según es que así toda en la vida ¿tú crees que ella todo el tiempo está así? ella se levanta un domingo ¿cómo te atreves? así amanezco aguita de arroz nada más hombre aguita de arroz así se ve fresca ¿cómo se llaman? a ver primero para empezar primera pregunta Diego Diego Auric Auric ¿cómo? Auric hay todas bien putas buscando a Auric ahorita güey Diego como sea hay muchos pero a Auric vamos viendo vamos viendo ¿de dónde es? de aquí de la ciudad ¿de la ciudad? nunca los había visto dice ahí no tampoco es la primera vez que venimos de hecho ¿por qué vienen a Rico? pues porque dijeron que está bueno el ambiente entonces y sí se ve que está bueno eh mucha gente está bueno está rico mucho chacal allá adentro de verdad ella sobre todo él sobre todo ¿le gustan los chacales? a mí me encantan los chacales a mí me encanta que los chacales me dominan ¿para que te echar mentiras? ah está bien mira esta cara de puta y cuéntanos ¿qué esperan para este 2022? pues pues mira abrimos abrimos un restaurante bar ¿dónde? invítanos invítanos a tu restaurante bar no pero todavía hasta finales de febrero sí ¿y dónde va a estar? hay un chacal en eso ay yo vivo en esta palabra ah muy bien sí voy es ¿tú me invitas? ah y también tú Diego sí está en proceso de hecho y en ya finales de febrero vamos a abrir ese es tu propósito ese es nuestro propósito ¿es juntos? o sea ¿la sacaron juntos? sí juntos ay que padre mi hermano es un sociólogo ay y el otro sí 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 mira el otro ya se lo ligo Diego que fácil eres ay no estamos platicando de negocios estamos platicando de negocios ajá ¿qué decías? sí pero sí yo vivo en Iztapalapa del lado de allá de Néstor ah que bien que bien conozco a tu ¿por dónde está el restaurante bar? ¿dónde vas a estar? a un costado del palacio municipal vamos chicas para comer tronca de auris si bien fue un carro 20 minutos a la verga sí sí va a estar muy bueno va a estar muy padre ¿qué va a haber? pues es pues va a ser barro así que va a ser desmadre una terraza va a ser una es una terraza es mi gran invitación chico obvio sí 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 claro ¿es cierto? a los dueños bueno desde ahorita nos los vamos a llevar no tomo alcohol entonces voy a salir barata ya como una buena la cuenta no va a crecer dice un manjalón de greñal sin pedo oye ¿dónde vamos a salir? en youtube ¿a poco? no ay bueno pues como vimos mucha gente tiene propósitos diferentes el mío de este año es triunfar este año que sea un gran año para mí voy a darlo todo no me voy a dejar y a ser icónica y mucha salud primero dios primero dios salud primero dale dale dios primero ay chicas convenzan a Damián de que grabe los detrás de cámaras porque luego los videos que pasan atrás y fuera de aire son uno más gracioso entonces convenzala ese que sea propósito también de año nuevo propósito abrir una nueva sección que ya traemos en mente seguramente van a saber de nosotras sigan a mi mamá jimena ¿dónde te pueden encontrar? en instagram y tiktok como jimena madrigal con x les damos ya la vista etiquetando vayan a seguirla sigan a mi en mis cuentas arroba soy Damián Cervantes y nos vemos en la siguiente aventura les mandamos un abrazo un beso y comenten cuál fue su parte favorita bye bye